Estoy mojando mis mejillas Al ver que ya no estás conmigo Sabor amargo y en mis labios Es demasiado tu castigo Llega la noche y me duele recordar Que por mi culpa ya no te puedo besar Es tu recuerdo que se agita aquí en mi mente Y no dejo de gritar que te quiero aquí presente Yo necesito tu amor para calmar mi dolor Yo no te puedo olvidar, amo tus formas de amar Yo necesito de ti y así no puedo seguir Tú eres mi vida, mi sol, eres mis noches de amor No, 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 no Sigo mojando mis mejillas, al ver que ya no estás conmigo Sabor amargo hay en mis labios, es demasiado bebé tu castigo Solo te pido, dame una oportunidad, juro mi vida, que te digo la verdad Yo daré todo lo que tengo dentro mío, no me dejes por favor, no me eches al olvido Yo necesito tu amor, para calmar mi dolor Yo no te puedo olvidar, amo tus formas de amar Yo necesito de ti, y así no puedo seguir Tú eres mi vida, mi sol, eres mis noches de amor Yo necesito tu amor, para calmar mi dolor Yo no te puedo olvidar, amo tus formas de amar Yo necesito tu amor, para calmar mi dolor